La idea de esta reunión era relanzar el programa de Sin Casco No Hay Combustible, que desde la Cámara de Combustible nosotros vemos con muy buenos ojos. Me parece que hoy la seguridad vial es importantísima con el tema de las motos. Los últimos días hemos tenido accidentes con jóvenes muertos por la falta del casco, que me parece que muchas acciones, esta es una, hacen que en el total podamos ver que la gente se cuida, la gente usa el casco, lo deja de usar en el codo, y esta es una acción de muchas que se tienen que hacer para que en el Gran Jujuy deje de haber gente sin el casco en la moto, que entiendan que realmente es una herramienta para su seguridad, para la seguridad de la gente, y que hay que cuidarse, que hay que usarlo, y las estaciones de servicio estamos dispuestas a apoyar este tipo de normativas, de lanzamientos, para que entre todos nos cuidemos. Creo que lo fundamental de esto es cuidarnos como ciudadanos y entrar a entender que si vamos a andar en moto tenemos que usar casco. Y bueno, nosotros como municipio, el Consejo Deliberante como legislativo, y la Cámara de Expendedores de Combustible, en una suerte de trabajo en forma conjunta de responsabilidad social a empresarias, estamos trabajando en el relanzamiento de esta campaña a los efectos de ir generando mayor conciencia y agregando un control más en lo que es la seguridad vial de la gente que se moviliza en moto, vehículo dentro de la ciudad. Así que todo elemento, toda acción que se pueda llevar adelante, sobre todo en forma conjunta, público-privada, obviamente que es en beneficio de las gestiones, en beneficio de una política pública en materia de seguridad vial. Y planteando el relanzamiento de una ordenanza, una ordenanza del año 2014, que creo que es muy importante y hacia la seguridad vial. Esta ordenanza básicamente lo que establece es justamente la prohibición de venta de combustible a aquellos ciudadanos, a aquellos vecinos que no posean el casco reglamentario. En ese sentido vamos a articular esfuerzos para relanzarla con mucha potencia. Hemos tenido accidentes luctuosos en estos últimos tiempos, que creo que con políticas claras, con decisiones de los distintos organismos, puntualmente con controles a través de la Secretaría de Servicios Públicos, que acá estaba presente, con la posibilidad de contar con el apoyo de la Cámara de Expendedores de Combustibles, se puede ir cambiando esta realidad. Así que vamos a trabajar en algunas modificaciones a la ordenanza, a fin de facilitar lo que es su implementación. Y junto a la Cámara de Expendedores vamos a imprimir carteles que van a ser colocados en cada una de las estaciones y vamos a realizar además controles aleatorios en las estaciones a fin de garantizar el cumplimiento por parte de los vecinos de nuestra ciudad. Creo que es un hecho muy importante y por supuesto vamos a darle toda la potencia necesaria desde el Consejo Liberante, desde el Ejecutivo Municipal y una vez más agradeciendo a la Cámara de Expendedores de Combustibles.